Bienvenidos a TecnoReviews. Comenzamos una nueva serie de vídeos de cámaras digitales. Y es que este 2016 los fabricantes se han puesto las pilas y han lanzado al mercado unas propuestas muy atractivas. En este vídeo te contamos las novedades del fabricante japonés Nikon. Comenzamos con la cámara Nikon 1J5. Una cámara compacta con montura del tipo 1 de Nikon. Con 20 megapíxeles y un sensor de tamaño algo reducido, de 13x9 milímetros. Lo que más estábamos esperando en todos los fabricantes era la introducción del 4K en sus cámaras digitales. La Nikon 1J5 introduce este tipo de grabación pero solamente unos muy modestos 15 fotogramas por segundo. Esta cámara además trae wifi y NFC para poder conectarlo con otros dispositivos. Tiene un diseño muy bonito, un estilo clásico que junto con las características que hemos descrito desde TecnoReviews pensamos que esta cámara va dirigida quizás a un público menos profesional y que valora más el diseño y las dimensiones de la cámara. El precio de esta cámara ronda los 450 euros pero depende también del objetivo con el que adquiramos la cámara. Y ahora nos vamos a hablar de la gama Coolpix que es la gama más baja que tiene el fabricante Nikon. La verdad es que ha introducido muy pocas novedades a excepción de la cámara Nikon V700. Es una cámara compacta tipo Bridge incorpora una pantalla batible muy útil para vídeos y fanáticos de las selfies. Los objetivos no son intercambiables como en el resto de la gama Coolpix pero la verdad es que tiene un objetivo con 60 aumentos muy versátil y con una buena luminosidad. Lo que menos nos ha gustado de esta cámara ha sido el reducido sensor. A pesar de que tiene 20 megapíxeles el sensor solamente tiene un cuarto de pulgada. Esta cámara también graba en 4K y tiene wifi pero lo que no porta es el NFC. El precio de esta cámara son 500 euros y para nosotros nos parece una apuesta muy buena para los amantes de la naturaleza y para los que os guste ir de viaje. Ahora os hablaremos de una cámara que todavía no está en el mercado pero con la que creemos que Nikon ha acertado totalmente. Esta cámara va a ser la King Mission 360 que como el nombre indica graba en 360 grados tiene wifi, NFC y graba en 4K. Esta cámara es una opción a tener muy en cuenta si estás pensando en comprarte una cámara estilo GoPro pero quieres marcar la diferencia con los 360 grados. De esta cámara todavía no se dispone de un precio oficial. Por último en este vídeo nos adentramos en las cámaras que son más profesionales y vamos a hablar de la Nikon D500 y de su hermana mayor la D5. Ambas tienen 20 megapíxeles pero la Nikon D5 obtiene un mayor rendimiento en condiciones adversas al tratarse de una full frame. Además también se diferencian en los valores ISO y en la velocidad de disparo siendo en este caso mejor la D5. A pesar de que en España todavía no hay precios oficiales para estas cámaras sí que los hay en Estados Unidos. En este caso la D500 valdría 2.000 dólares y la D5 valdría 6.500. Por el precio y por las características de estas cámaras en TecnoReviews creemos que van dirigidas a fotógrafos que sean más profesionales. Con todas estas novedades que hemos visto en las diferentes gamas de Nikon queda clara la apuesta de la marca por la resolución 4K y además queda claro que quiere la integración con los dispositivos móviles al implementar Wi-Fi y NFC. Debido a que cada día utilizamos más nuestros smartphones como cámara de fotos los fabricantes de cámaras digitales se han visto o ligados a implementar la conectividad entre nuestro smartphone y la cámara digital. De esta manera podemos disfrutar de fotografías hechas con gran calidad desde nuestras cámaras digitales y verlas en nuestro smartphone. Esto ha sido todo por hoy estad atentos para conocer las novedades de otros fabricantes y nos vemos muy pronto. Adiós.